La paz de Dios Estas veladas del mes de Ramadán para hablar de un tema muy interesante como lo es el amor a Dios, el amor con Dios, la relación amorosa con nuestro Creador. Bueno, ayer nosotros estuvimos hablando de una nueva etapa que queremos promover en estas noches que nos quedan del mes de Ramadán, inshallah, que tiene que ver con la forma de poder hacer que Dios nos ame a nosotros. Nosotros dijimos que la relación de amor generalmente se da entre dos personas o entre dos seres. Los primeros 15 días estuvimos hablando del amor del siervo a Dios. Hoy, y desde ayer comenzamos en realidad, queremos empezar a hablar de la forma en que Dios nos ama a nosotros, es decir, ver la otra parte de la historia. Antes de comenzar, quería comentarles que si durante los programas tienen preguntas, mientras yo doy la charla, ustedes pueden enviar las preguntas y van a quedar en los mensajes de nuestras páginas. Al fin del programa, si puedo responder, las responderé y si no, en algún momento las responderemos durante estos días, inshallah. Ya que muchas personas tenían algunas preguntas, se contactaron con nosotros o a través de la página o a través del mail o a través del whatsapp. Así que si tienen preguntas, en vez de dejarla para otro día y quieren saber la respuesta hoy mismo o al momento de escuchar la charla, entonces manden las preguntas ahora mismo cuando vayan escuchando las palabras que vamos a comentarles, inshallah. Y al final del programa voy a intentar responderles si Dios quiere. Ayer dijimos que en el primer paso práctico, después de divorciarnos del Dunia, tendríamos que saber qué son las cuestiones que no tenemos que tener en nuestro ser para que Dios nos ame, ya que hay una dimensión negativa del amor que es no ser lo que el amado no quiere que seamos. El amado seguramente le gusta ciertas cuestiones del ser que vamos a tratar de enamorar y algunas cuestiones no le gusta. O mejor dicho, la persona que quiere enamorar al enamorado, el enamorado le gusta algunas cuestiones de nosotros y otras no. Entonces, generalmente en la estrategia de amor, lo que nosotros llamamos la estrategia de amor, que son estos pasos que tenemos que ir cumpliendo poco a poco para robar el corazón del enamorado, dijimos que tenemos primero que despojarnos y deshacernos de aquellas cualidades que el enamorado no le gusta. En cualquier relación de amor es normal, por ejemplo, que digamos, fulanito le gusta tal cosa o fulanita no le gusta tal cosa. Y según esos gustos, la persona que quiere seducir va a ir armando su historia. Supongamos en una relación de jóvenes que una niña le guste, por ejemplo, a los jóvenes con pelo corto y alguien quiere robarle el corazón a esa niña, lo que hace es cortarse el pelo para ir teniendo puntos a favor que eso van a ir acercando al enamorado. Con respecto a Dios dijimos también pasa lo mismo y a nivel negativo también pasa lo mismo. Hay cosas que a Dios no le gusta, hay seres que a Dios no le gusta, hay personas que a Dios no le gusta, no ama y su amor no se puede unir a un ser que, por ejemplo, es opresor, a un ser, por ejemplo, es traicionero, a un ser que, por ejemplo, es pecador. Ayer hablamos de eso, hoy vamos a hablar del amor positivo o de las dimensiones positivas que tanto el Corán como los hadices nos hablan, para poder lograr tener esas características en nuestro ser y basados en eso robarle el corazón a Dios, es decir, conseguir su amor por nosotros. En el Corán hay muchas alejas que hablan de aquellos seres que Dios ama y, bueno, si nosotros empezamos a embellecer nuestro ser con esas cualidades, lograremos estar en el círculo de los amados por Dios. Dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dice, den sadaka, den limohna, en el camino de Dios y no se, bueno, la expresión árabe es no tirarse al peligro, digamos, a la desaparición, a la aniquilación, es decir, no hacer algo que nos lleve a la perdición, que nos lleve a la desgracia, a la desaparición, a la aniquilación. Luego dice, hagan el bien. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios ama a los que hacen el bien. Entonces si uno dice, bueno, yo quiero enamorar a Dios, yo quiero que Dios se enamore de mí, yo quiero que Dios me ame, una de las condiciones que pone el Corán, inna allaha yuhibbul muhsinin, Dios ama a los que hacen el bien. Entonces el consejo nuestro ahora, ¿cuál es? Es hermanos, hermanas, amigos, compañeros, queridos, empecemos a hacer el bien para entrar en el círculo de los amados por Dios. Dios ama a aquel que hace el bien, cualquier tipo de cuestión, desde responder un saludo, hasta abrazar al esposo o a la esposa, hasta darle dinero al niño para comprar caramelos, hasta invitar a alguien a comer a casa, hasta preocuparnos por los pobres y dar limosna. Cualquier tipo de bien que podamos hacer es amado por Dios, inna allaha yuhibbul muhsinin, Dios ama a los que hacen el bien. En otra ley ya dice, inna allaha yuhibbul tawwabin, wa yuhibbul mutatahirin, ciertamente Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican. Con respecto a la palabra tawwabin, que tiene que ver con el arrepentimiento, la palabra tawba es arrepentimiento. El participio activo, le llaman en gramática, la persona que hace el arrepentimiento, el arrepentido, en árabe es ataib, la persona que hace el tawba. Sin embargo acá utiliza la palabra tawwab, tawwabin, que es el que se arrepiente mucho, que según algunas exégesis de Corán, dice el tawwab no es como el que se arrepiente. El que se arrepiente es que una persona hizo pecados durante su vida, luego se arrepiente y acaba con eso. El tawwab es la persona que se equivoca y se arrepiente, se vuelve a equivocar y se arrepiente. O sea, el que se arrepiente mucho, el que se arrepiente constantemente. Sería el consejo que tengo para ustedes y para mí mismo. Si podemos arrepentirnos todos los días, porque todos los días cometemos pecado, y nos equivocamos, sería muy muy bueno. Siempre que veas que estás cometiendo un error, hay una goma que borra en el Islam. Es tawwab, el arrepentimiento. Equivocate, arrepentite. Dios ama a los tawwabin, a los que se arrepienten mucho, y a los mutapahirin. Mutapahirin son los que se purifican. Los que se purifican por fuera, los que se purifican por dentro. Cuando tengas una característica que no vale la pena en tu corazón, cuando sientas, por ejemplo, enorgullecimiento, cuando sientas, por ejemplo, arrogancia, cuando sientas celos, cuando sientas, por ejemplo, que tenés mal carácter, empeza a purificar, empeza a limpiar. Dios ama a los mutapahirin, los que se purifican. Dice, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa'innallaha yuhibbul muttaqin. Miren Dios cómo abre las puertas para el amor, para decirnos, todos aquellos que quieran cumplir con esto, y que quieran entrar en la relación de amor conmigo, lean el Corán, vean quién yo amo, para que a través de estas características, y embellecer nuestras almas con dichas características, podamos tener el amor de Dios. Dice, sí, aquellos que cumplen con sus compromisos, con sus promesas, y tienen taqwa, tienen temor a Dios, son piadosos. Ciertamente, Dios ama a los piadosos. El taqwa, Amir el Mu'minin alayhi salam, habla del taqwa como aquel que, por ejemplo, se viste de blanco, y empieza a caminar, y de repente encuentra un charco. Dice, cuando uno va a pasar, especialmente con las mujeres, pasa cuando se visten con un vestido blanco, por ejemplo, una novia, o en nuestros países, por ejemplo, cuando cumplen 15 años que la visten de blanco, si va a pasar por un charco, no es que agarra, digamos, el vestido de manera que no se ensucie, por ejemplo. Bueno, eso es un estado de taqwa, o sea, el andar con cuidado, el pisar con cuidado, el caminar con cuidado. Dios ama a los que andan con cuidado, a nivel moral, a nivel conducta. En otra alaya dice, وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Dice, cuántos de los profetas, cuántas veces existen profetas que lucharon en el camino de Dios junto a ellos, los sabios y aquellas personas que eran seguidores de las enseñanzas de los profetas, y no se debilitaron por lo que le ocurría en las guerras, por ejemplo, وَمَا ضَعْفُ en ningún momento sintieron debilidad. Dice, وَمَا أَصْتَكَانُ no se sentían gente necesitada, gente pobre, gente débil. وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ Dios ama a los que tienen paciencia, a los pacientes. Dice una narración que al imánu, نِسْفَانْ نِسْفُهُ شُكْرٌ وَنِسْفُهُ سَبْرٌ La fe tiene dos porciones, dos mitades. El 50% de la fe es el agradecer, el agradecimiento. El otro 50% es la paciencia. Una de las bases fundamentales del camino de la espiritualidad y el amor a Dios es ser paciente. Estamos creados para ser pacientes porque esta vida está llena de pruebas y de exámenes. En otra aléya leemos, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Dice por la misericordia de Dios, sos suave, le dice al profeta, con ellos, con su pueblo. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَ الْقَلْبُ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Si hubieras tenido un carácter fuerte, un carácter grosero, arrogante, se hubieran escapado de ti, se hubieran ido de ti. فَعْفُ عَنْهُمْ Perdónales, dice. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Pide perdón por ellos también a Dios. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Y consúltales. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ Y cuando decidas, entonces, encomiéndate a Dios. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Porque Dios ciertamente ama a los que se encomiendan a Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros en estos tiempos tener ese estado de encomendarnos a Dios? Encomendarnos a Dios no es no actuar, no es la no acción y dejar todo en manos de Dios. Encomendarse a Dios es decidir, es tener voluntad fuerte, es accionar, actuar, tener una conducta contundente en nuestra vida frente a una voluntad imperial, una voluntad poderosa. Estudiar, trabajar, educar, amar, ayudar, servir. Pero todo eso puesto en la mano de Dios. Yo actúo y me encomiendo a Dios. Yo hago el bien y me encomiendo a Dios. Una persona en la época del profeta había llegado a la mezquita y había dejado el caballo o el camello sin atar. Fue a rezar y lo dejó, digamos, sin atar. Cuando salió, o se escapó el camello o se lo robaron. Entonces dijo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, parece que o se escapó o se lo robaron. Cuando el profeta se enteró, dijo, ¿por qué no lo ataste? Dijo, Tawakkal to'al Allah, porque me encomendé a Dios, o profeta de Dios. Dijo, Dice, no, átalo y encoméndate a Dios. Es muy fácil encomendarse a Dios cuando uno no va a actuar. No, Dios pide que nosotros actuemos y al mismo tiempo nos encomendemos. Yo actúo y me encomiendo a Dios para que el resultado sea positivo. Me encomiendo a Dios para que Dios me dé bendiciones en esa acción. Me encomiendo a Dios para que esa acción sea pura, sea sincera. Me encomiendo a Dios para que me dé éxito, para que me dé fuerza, para que me dé salud. Me encomiendo, pero para la acción. Yo actúo y me encomiendo. Aquella persona que se encomienda a Dios lo ama. Si queremos robarle el corazón a Dios, entonces tenemos que encomendarnos. En otra ley ya dice, وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ Cuando vas a juzgar o aquel que gobierna o el juez, por ejemplo, cuando da una sentencia, dice, hazlo con igualdad, con justicia, hazlo de manera justa. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْصِقِينَ Porque Dios le gusta a aquellos que son justos, los que actúan con justicia, aquellos que utilizan la justicia como su lema, como el eslogan de su vida. Cuando vayas a actuar frente a un pleito o frente a una discusión o a un debate o algo que tiene una diferencia entre dos personas, hazlo con la justicia, sé justo en todo. En otra ley, dice, إِلَّ اللَّذِينَ مُتَّقِينَ Nuevamente dice, Dios ama a aquellos que tienen taqwa. O en otro dice, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَا مَسْجِدٌ أَبْدًا لَا تَقْوَىٰ dios le dice, no hagas tu rezo en esa mezquita porque es una mezquita hecha sobre la hipocresía. Dice, acaso, es igual esa mezquita que la mezquita que ha sido construida y fundada desde un comienzo sobre el taqwa, sobre el temor a Dios, desde el primer día. Dice, esa mezquita que fue construida no por hipocresía sino por temor a Dios es la que tienes que rezar. Dicen, en ella existen hombres que les gusta purificarse. Ciertamente Dios ama a los que se purifican. Y finalmente dice, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّدِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسُ Dios ama a los que luchan en su camino. Cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de lucha, la lucha contra el ego, la lucha contra el enemigo, la lucha contra la vida, contra las dificultades, contra las desgracias, cualquier tipo de lucha Dios los ama cuando se paran estos hombres como dice un edificio, fortalecido, poderoso, contundente. Bueno, estas son algunas de las leyes que hablan de estos personajes que Dios ama. Dijimos Dios ama a los que hacen el bien, Dios ama a los que tienen tacua, Dios ama a los que se purifican, Dios ama a los que hacen justicia, Dios ama a aquellos que, de alguna manera, son fuertes y son poderosos en su voluntad cuando luchan en contra del mal. Estas son las leyes que Dios nos dice. Entonces, aquel que logra tener estas características, aquel que logra tener estas cualidades, entonces, sabe que puede entrar en el círculo de los amados por Dios. Inna allaha yuhibbu, Dios ama a ellos. Si recuerdan, ayer yo les dije que hay dos caminos en el amor a Dios y podríamos decir que hay dos tipos de características que podemos utilizar al momento de querer saber de qué forma Dios nos puede amar. Unas son generales, son las características generales que dijimos, cualquier persona que tenga esa característica puede lograr el amor de Dios. Eso, como dijimos, yo por ejemplo me gustan las personas con ojos de tal color, con cabello de tal color, entonces, cualquier persona que tenga ese tipo de ojos y ese cabello entonces a mí me gusta, yo la amo, la amo en el sentido de la atracción. Dios dice, bueno, esas características se las doy para todo el mundo. Dios ama a todos los que hacen el bien, ama a todos los justos, ama a todos los, por ejemplo, fieles, los que cumplen con sus promesas, por ejemplo. Ahora voy a dar unas características que aparecen en los harices y que ahí entra ya en el camino particular, como para que cada uno elija esa característica que quiere en su persona para un amor particular. ¿Por qué el amor particular? Porque al fin y al cabo en las enseñanzas del Islam existen muchísimas cuestiones que son importantes, pero cuando uno lee las narraciones se da cuenta que al fin y al cabo no sabe qué camino elegir, como si fuera que cada uno de estos caminos que Dios propone son el camino del amor. La respuesta está en que en realidad no es que Dios pone todos los caminos para que todos nosotros seamos todo eso, por ejemplo, Dios ama el conocimiento, Dios ama la lucha en el camino de Dios, Dios ama el que trabaja para buscar su dinero halal, Dios ama los que sirven a los pobres, Dios ama, por ejemplo, a los que rezan durante la noche. Si uno empieza a pensar todo lo que Dios ama, entonces dice, bueno, entonces yo tengo que, digamos, dejar todo esto y dedicarme de lleno, por ejemplo, al rezo. Cuando lees las otras partes del Islam dice, no, deja todo y busca el conocimiento, en otras dice, por ejemplo, el tema del trabajo o el comercio, entonces dejamos todo y nos dedicamos al comercio. No, acá entra el tema particular, que Dios sabe que cada uno de nosotros tiene una veta, tiene una dimensión que puede desarrollar. Quizás yo soy muy bueno para leer, por ejemplo, pero no soy bueno para hacer comercio. Quizás hay otro que es muy bueno para rezar y hasta puede rezar diez horas diarias, pero cuando leo un libro en la segunda página se duerme, como muchos de mis amigos, por ejemplo, me dicen. Quizás una persona sea muy valiente, valga para defender los derechos de los oprimidos, pero, por ejemplo, esa misma persona no puede tener tanta habilidad para el trabajo o para el comercio o para las transacciones. Quizás uno sea muy bueno en lo social, por ejemplo, pero no es muy bueno en lo familiar. Quizás uno sea muy, muy buen esposo y muy, muy buen padre, pero a nivel social tiene problemas. Entonces, Dios abre una puerta de amor para que cada uno pueda desarrollar su relación con Él a través de una característica personal de uno. Y ahora yo les voy a dar una forma que es interesante para tener en cuenta cómo descubrimos esa beta. Se descubre justamente cuando uno hace un análisis sobre uno mismo. ¿Qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que yo tengo en mi interior? Por ejemplo, ¿cuáles son mis gustos? Uno empieza a pensar, bueno, a mí me gusta tal cosa, me gusta tal cosa, me gusta tal cosa. Esos gustos que Dios los puso en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra estructura, son justamente porque Dios te quiere ir guiando por ese camino. Entonces, si uno ya sabe desde el comienzo que nunca le gustó el conocimiento, nunca le gustó la lectura, nunca le gustaron los libros, nunca le gustó la escuela, bueno, a ese le va a ir muy mal si quiere amar a Dios a través del camino del conocimiento, por ejemplo. A pesar de que es importante el conocimiento, pero lo que veo es que es importante descubrir nuestro camino. Hay personas, por ejemplo, que el tema del cuerpo tienen habilidades y para el trabajo y para trabajar la tierra y el cuerpo les ayuda mucho. Hay personas que no, salen media hora al campo y ya están enfermos. Entonces, uno tiene que descubrir su propio camino y de qué forma uno puede llegar a Dios a través de su propio camino. Estos hadices que voy a leer es para poder descubrir eso. Una serie de hadices que Dios habla de muchas características, de muchas acciones, de muchas cuestiones y a través de ellas poder descubrir cuál de estas nos sirve para ser amados por Dios. Por ejemplo, dice, Inna allaha yuhibbu bugata al ilm. Dios ama a los que buscan el conocimiento, a los que desean el conocimiento. La búsqueda del conocimiento es algo muy importante, que es una tradición profética, una tradición de los profetas y es una, según las enseñanzas, una obligación moral del ser humano el estar constantemente buscando el conocimiento. O por ejemplo, dice, Inna allaha yuhibbu al hay y el halim. Dice, a Dios le gusta la persona pudorosa, no aquellos que tienen demasiado, digamos, así, carácter de despudor, digamos. Y la persona paciente, al afif, nuevamente, esto del pudor. Inna allaha yuhibbu min al hayr ma yu'ajjal. Dice, Dios ama de las buenas acciones aquello que se hace rápido. Aquello que se hace rápido en el sentido que muchas veces el shaitán, Satanás juega con nosotros cuando queremos hacer una buena acción y empieza a jugar con nuestra imaginación. Por ejemplo, yo quiero pagar una sadaka, una limosna a un pobre y es un dinero bastante importante, por ejemplo. Entonces viene Satanás y dice, no, pero ese dinero es más importante para tu esposa. Quizás le compras un regalo a tus hijos, quizás te sirve para las vacaciones y empieza a trabajar. Entonces, en los hadiths aparece que es muy bueno la buena acción hacerla rápidamente, que se haga de una forma rápida. En otro hadith leemos, inna allaha yuhibbu al rifq wa yuhinu alayh. Dice, Dios le gusta la moderación, ser una persona moderada, que nuestra conducta sea moderada, que nuestro pensamiento sea moderado, que nuestras relaciones sean moderadas, que nuestro sentimiento sea moderado. O sea, no le gustan los extremistas. Desgraciadamente, muchos de los problemas que vemos en la sociedad son los extremistas. Extremistas en el amor, extremistas en el odio, extremistas en el trabajo, trabajólicos, personas que durante 20 horas tienen que trabajar. No hay familia, no hay esparcimiento, no hay diversión, no hay reflexión, no hay meditación, no hay lectura, solo trabajo, personas dedicadas al dinero, personas dedicadas al conocimiento, cero trabajo, todo eso es incorrecto. Dice, no, ser moderado. Y moderado también en el trato, rifq, es la moderación del trato, no ser tan contundentes en el trato, de no aceptar ningún error, no aceptar ninguna cuestión de debilidad, no aceptar ninguna equivocación, no, rifq, rifq, dice ser moderado, dice, y Dios ayuda a la persona moderada. dice Dios ama cuando uno salva a una persona desesperada, cuando uno le tira una soga a una persona desesperada, cuando alguien está desesperado y uno viene para ayudarlo, para socorrerlo. Dios ama a esa persona, Dios ama a esa acción. Dios le gusta a las personas que tienen celo por el bien entre sus siervos. inna allaha yuhibbu ma'ali al umur wa ashrafuha wa yakrah safsaha dice, Dios ama lo mejor de las cuestiones, o sea, aquellas cuestiones de lujo, de lujo en el sentido ético y moral, aquellas cuestiones que tienen una gloria, una grandeza, un valor elevado, y dice del mismo modo le gusta aquellas acciones de honra, honorables y odia las cuestiones bajas, de bajo nivel, cuando alguien hace algo con bajo nivel, cuando alguien no es perfeccionista en sus acciones. El otro hadith dice, kun ba shashan, dice, sé sonriente, sé simpático, diríamos nosotros. fa inna allah yuhibbul ba shashin, porque a Dios le gusta la gente sonriente, le gusta que uno regale sonrisas, que uno sea simpático. wa yubgdu al abuz cariha al waj y odia aquel que tiene el ceño fruncido y aquel que tiene una mala cara. Vieron que muchas veces encontramos a personas que son muy serias, no se ríen ni por loco, no les robas una sonrisa de ninguna manera, están constantemente con el ceño fruncido, tienen un mal carácter y se nota en su cara. Dios odia a esas personas y por el contrario ama a las personas que tienen buen rostro, que tienen un rostro agradable, que sonríen, que tienen un trato simpático. inna allaha yuhibbu an ta'adilu bayna auladikum hatta fil qubal dice Dios le gusta que sean justos con vuestros hijos hasta el momento de besarlos, que eso en los hadises aparece, que cuando uno tiene por ejemplo dos o tres hijos, si besas a uno hay que besar al segundo, es una del profeta, y al tercero, no beses a uno y no beses, y dejar de besar a otros. Dice no, si besaste a uno, si le diste un regalo a uno, si abrazaste a uno, si le dijiste te quiero a uno, a los demás tienes que hacerlo, en eso hay que ser justo también. En otro hadis dice inna allaha yuhibbu shabbal ladhi yufni shababahu fita'atillah Dios ama al joven que gasta su vida, su juventud en la obediencia a Dios. En otro hadis dice inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina dice Dios ama que si alguien de ustedes hace una acción, la haga de la mejor manera, la haga de la forma perfecta. Inna allaha yuhibbu sahle al taliq A Dios le gustan las personas simples que no son complicadas, las personas que son de alguna manera agradables en el trato. Vieron que hay personas que son muy duras, que no permiten ningún tipo de error, que no te perdonan nunca, que no te podés equivocar con ellos, o que son complicadas en su trato, que si un minutito más, que si un minutito menos, que si lo miraste bien, que si no lo miraste bien, que por qué le dijiste tal cosa. No, dice al mu'min, tenemos en los hadis, al mu'min sahlun, hayyenun, layenun. El creyente es una persona simple, una persona fácil, de fácil trato, de fácil encuentro, de fácil comunicación, no hay que complicar esas cuestiones de que uno siempre anda pensando en cosas y pone límites en las relaciones con las personas y las trata de un tal modo que por qué pensó mal de mío, por qué habló mal de mío, por qué me dijo, por qué no me dijo. Hay que ser simple, hay que vivir una vida simple, con un carácter simple, agradable, fácil. Dice Dios le gusta la dádiva, le gustan las limosnas, y no le gusta la tacañería, y no acumules riqueza. Dice Dios le gusta que hagan mucho duá, Dios le gusta a los que insisten en la súplica, aquellos que suplican un día y suplican a la mañana y suplican al mediodía y suplican a la tarde y suplican a la noche y le piden con insistencia a Dios, Dios ama, dice a esas personas. Inna allaha yuhibbul rayul al qawí, Dios le gusta al hombre fuerte, al mubdi, al muid, al al faras, el que se monta en su caballo, como queriendo decir aquel que tiene esa fuerza de poder avanzar en la carrera de la vida. Inna allaha ta'ala yuhibbul atqiyah, Dios ama a los que tienen taqwa, a los que tienen temor a Dios, al abrar, a los que hacen el bien, al aghfiah alladina idahadaru lam yuhrafu, le gusta aquellas personas que no andan buscando siempre que todo el mundo lo aplauda, no andan buscando ser el centro de la reunión, dice aquellas personas que están como escondidas, de tal modo que cuando aparecen en un lugar no son conocidos, no se hacen, digamos, vanaglorial para que todo el mundo los conozca, y cuando están ausentes nadie pregunta por ellos, una persona normal que pasa por la vida sin hacer tanta vanagloria de sí mismo, dice qulubuhum masabih al-huda sus corazones son las lámparas, la luz de la guía yanyuna min kulli gabra y mudlima son aquellos que de alguna manera se salvan del gabra y el mudlima como del polvo que los puede digamos manchar bueno ya son las cinco y media para mí con su permiso yo voy a leer un solo hadith más y voy a los mensajes Dios ama esa visión profunda cuando uno tiene una visión profunda cuando ama esa visión profunda cuando llegan los instintos cuando llegan las necesidades y las debilidades y les gusta y ama Dios el intelecto la razón perfecta cuando llegan las dudas dice le gusta el perdón aunque sea cuando uno perdona por un pequeño fruto por un dátil dice y le gusta la valentía aunque sea cuando uno quiere matar un animal como por ejemplo una serpiente entonces de esta manera concluimos que cuando uno escucha todas estas cuestiones que Dios ama a fulán característica tal característica ama a tal ser humano a tal cualidad entonces ahí va en la estrategia de amor uno embelleciendo su ser con ese tipo de cuestiones para finalmente ser el amado por Dios con su permiso voy a leer algunos mensajes Héctor Sale felicitaciones ya es excelente su charla hermosas enseñanzas para saber vivir siguiendo nuestro libro verás gracias Héctor te mando un gran saludo muchísimas gracias para vos Zafir Sherezaddin Sherezadie Salam Sheik hermosa clase acá activos Jonathan y familia oyendo su clase saludos gracias Zafir saludo para vos para Jonathan para Mazdi para la niña para todos amigos de Venezuela grandes amigos Tefi Salomón Salam Aleikum Sheik Dios te bendiga gracias junto a Aguasim te mandamos saludos desde Argentina igualmente Tefi Aguasim también mi gran saludo Rodrigo Haidar Ortega desde Parral en la región del Maule un gran saludo un gran saludo para vos Rodrigo igualmente felicidades para todos ustedes y saludos para toda la gente de Parral y del Maule Elías Muhammad son muy hermosas sus predicaciones Sheik y es por eso que lo sigo para alimentar el alma feliz Ramadán te agradezco mucho Elías el hermoso sos vos el corazón que tenés es hermoso esta visión que tenés ante Dios es hermoso y esa hermosura espiritual es la que hace que Dios te haga ver hermoso en mis charlas Inshallah Orif Hamza Salam Aleikum Sheik Orif de Argentina Salam Orif saludo para todos ustedes para la familia a los niños Inshallah que Dios te bendiga y te recompense Rodrigo Haidar Ortega saludos desde Chile igualmente Rodrigo saludos para ustedes también desde Chile a Chile a toda la gente de Chile que hace tiempo que no viajo y que los extraño mucho muchísimas gracias por todos estos saludos y estos mensajes bueno como siempre un gran placer que Dios les bendiga hasta mañana Inshallah والحمd لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته que Dios te bendiga que Dios te bendiga